Música Que onda chino como andamos? Hasta que cancha te miras hoy vos? Que onda es coca? Vos vendes algo quemado Mi huevo, esta bueno ahorita vengo Voy a ir a comprar unas cosas Ustedes ni me acuerdo que me mando a traer a mi mamá Ah ya me acorde Esa mierda de para los moscos Creo que fue Mira vos Ryan Vamos a entrar a la tienda pero te comportas? Esta bien mamá Chino como si andas bien cancha va? Buenas tardes Don Gerardo con permiso Ryan te comportas? Yo creo que esto es para los anjudos Y los moscos Mamá mira gelatina para el pelo Compramelo, compramelo Dulce, compremelo Joguetes mamá compramelo Por eso señor Botonetas Que las tienes? Comprame mamá Estas pantenes estan demasiado caras Ay botonetas me las quiero comer A estos putos zancudos Wirito man mierda Esa es la mamá que no le dice nada Ganas de pegarle un verga Pero Estas calzoncillas Pero no creo que me van a quedar estas calzoncillas Estas ya son 8 Ni se te ocurra chingarme vos Wirito Señor quieres jugar conmigo? Ala chinga a tu mamá vos Patojo No, no quiero jugar con vos Ala no seas así, juguemos un rato No, ya te dije que no quiero jugar con vos Ala juguemos un rato No hombre Ah Wirito man No hombre no 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 quiero jugar con vos No me chinges No, ya te dije que no Si vos solo compras vine Va, va espérate Mira pues escúchame Vamos a jugar Pero vamos a jugar mi juego Te parece? No este juego es el que estamos jugando Como chingas vos Patojo Señora Aquí tiene a su hijo Mira la próxima vez Que no lo puede controlar No lo saque de la casa Por favor que como chinga Mamá si quieres sacarme Que sucio de la cabeza Vos Brian Yo dije que te comportaras En la casa En la casa Brian Macerote Papi yo no estoy solo La calle del bajo mundo La controlo Seguimos yo no quería jugar así Pues ese es el juego que estamos jugando No, 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 no Señora Que? Aparte ni miro mucho Tu callaste que se vio otro Mamá mira el dulce, mira juguentes De todo Gelatinas ¿Dónde? Hay botonetas Hay esto para los mosquitos ¿Mosquitos o no? Hay botonetas Hay esto para los mosquitos Quisiera hacer pluma para caerle Que culo pero sin freno Uy mami quisiera hacerte un minacol Para perderle tu freno